Buenas tardes. Hola, hola, hola. Si necesitan traducción, se pueden poner los auriculares. Si necesitan traducción, se pueden poner los auriculares. Sí, saludos. Bueno, Zucca, comenzamos por favor con la cúpula. Bueno, Andrés Lucio, cuatro horas para el partido que tanto estuvieron analizando, pensando, y que sabían que iba a ser una final. ¿Cómo llegan? ¿Cuáles creen que van a ser las claves del partido mañana para que venga del lado Celestino Blanco? Sí, ahora ya terminamos de hacer el último entrenamiento. Ya es momento de nada, de llevarlo a la cancha. De eso que hablamos mucho durante las últimas semanas. Poder llevar a todo lo que trabajamos y todo lo que venimos haciendo a la cancha, a la hora del partido cuando arranque el siluato ese. Y después yo creo que vamos a encontrarnos en una oposición que la verdad que saben realmente lo que quieren hacer. Muy bien organizada, muy bien estructurada. Y nosotros tenemos que hacernos fuertes en lo nuestro, ¿sí? Y yo por ahí, más con mi responsabilidad como entrenador de forward, apuntar ahí. Realmente tratar de imponerse en las formaciones fijas, en el juego ahí corto de forward. Yo creo que eso va a ser una clave importante. Hola, Suka. Hola a todos. Nada, yo creo que va a estar mucho en los detalles. Y como dijo Andrés, son un equipo muy disciplinado. Y nada, también en nuestra disciplina. Creo que va a ser un factor muy importante. Andrés, ¿cómo estás? Tomi, Lucio. La pregunta es para los tres. Bueno, Andrés mencionaba recién las formaciones fijas de Japón. ¿Qué estuvieron viendo precisamente? ¿Qué es lo que preocupa más del seleccionado japonés? Lucio, te toca ocupar una posición muy importante con jugadores como Moroni, de la Fuente. Muy importante. ¿Cómo estás con eso en lo personal? Sabiendo que es una responsabilidad, obviamente, representar a la selección argentina. Y Tomi, ¿tú sensaciones como forward de también jugar en esta instancia de Copa del Mundo? Arranco. Sí, no sé si preocupa, pero sí hicimos un análisis bien exhaustivo. Y conocemos realmente la fortaleza que tiene Japón. Tiene una primera línea muy experimentada. Tiene una primera línea que tiene muchos partidos internacionales. que son jugadores como el jugador Ori, que realmente es un jugador experimentado, que conocen, que han evolucionado muchísimo en esta formación. Y yo creo que ahí va a estar el desafío, ¿sí? De realmente tratar de imponer nuestras formas y no esperar adaptarse a lo que ellos quieran proponer. Bueno, yo creo que lo que está en esta instancia es algo lindo. Jugar unos octavos de final sería algo que lo estoy disfrutando muchísimo. Y que no veo la hora que llegue el día de mañana para poder demostrar en la cancha todo lo que el equipo pueda hacer. Bueno, nada, como decía, sí, es una gran responsabilidad. Así la asumo. Por suerte me toca a mí. Muy contento. Y sé que tengo el apoyo de los demás. Así que, nada, muy tranquilo y muy confiado en el equipo. Bueno, para Bordó y para Gallo, ayer estuvimos justamente en el Cup de Japón. Estuvimos hablando bastante con el técnico de Japón. Y uno de los temas que ellos ven muy complicados a pasar es el tema de las formaciones fijas y el Scrum. Ayer estuvieron platicando el Scrum en el estadio. ¿Cómo estamos nosotros que nos hacían esa pregunta de cómo estaba el Scrum de Argentina? Y lo pregunto yo ahora después del último entrenamiento. ¿Y cómo te sentís vos, Gallo, con respecto a este match que va a ser trascendental para pasar? Sí, yo creo que la carga de trabajo que venimos teniendo desde el comienzo de esta preparación del Mundial es alta. Es una formación que dedicamos mucho tiempo y mucho detalle. Y yo creo que fin de semana, fin de semana, venimos creciendo. Tanto en el Scrum como, como me hiciste la pregunta, como en todos los sectores del juego. Y yo creo que el desafío va a estar ahí y queremos seguir creciendo. Queremos dar un paso más. Yo creo que desde que fue el partido con Inglaterra, el progreso fue notable. Por ahí no tanto como algunos esperan. Pero sí nosotros tenemos bien claro cómo lo queremos hacer. Y el objetivo va a estar por ahí. De hacer un paso más y levantar el nivel. Y evidentemente también lo que es el Scrum que me preguntaba. Sí, como dijo el Dogo. Creo que el equipo viene elaborando muy bien en las formaciones fijas. Que algo que nos proponemos entre nosotros los jugadores mismo. meterle mucho furor a eso, a las formaciones. Creo que Japón es un equipo que he ordenado. Y nada, nosotros sabemos muy bien el trabajo que queremos hacer nosotros. Y creo que eso va a estar visto mañana en la cancha. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes para Tomás y Lucio. Seguramente ya han tenido en sus distintas categorías y en las distintas experiencias desafíos como este. Pero, ¿cómo los jóvenes como ustedes se preparan mentalmente para lo que viene, para esta batalla? La verdad que mentalmente yo mismo me preparo como me vengo preparando para todos los partidos. Creo que todos los partidos fueron como este porque todos los partidos fueron a final para nosotros. Así que mentalmente yo lo vengo preparando de la misma manera que lo que vengo preparando todos los partidos. ¿Cómo es la manera? ¿Lo piensas mucho? ¿Tratas de controlar la ansiedad? No, trato de estar tranquilo, de estudiar, de saber bien los roles que tengo que hacer en la cancha, de tener ese conocimiento de tranquilidad, de que vos decís que va a salir todo el día de mañana. Sí, desde el primer partido vienen siendo finales para nosotros. Así que lo tomo como en los partidos anteriores y sí, lo preparo tranquilo, pensando en el día a día, no yéndome al fin de semana y después concentrado en lo que me toca hacer a mí, en mi rol y lo que le tengo que dar yo al equipo. Voy a preguntar en inglés para los jugadores, por favor. Contra el equipo de Japón va a ser un desafío mañana. ¿Qué piensas de Japón? ¿Qué tienes que cuidar de lo que va a ser la red? Por ejemplo, la defensa, las escuelas y las lineas. ¿Qué piensas de Japón? ¿Qué tienes que cuidar de lo que tienes que cuidar de lo que va a ser? Sí, como decís, va a ser un partido muy duro. Es un equipo muy disciplinado. Tienen jugadores con mucha experiencia. Bueno, te hablo de parte más de estos cuartos. Ellos lanzan mucho de Scrum, así que vamos a tener que estar concentrados ahí. Y nada, después, como les dije hoy, la disciplina creo que va a ser un factor fundamental. Así que, mi pregunta va a ser en inglés para los jugadores también. ¿Hay jugadores específicos entre los jugadores japoneses que has marcado como un peligro para tu equipo? Y si, si, quién es eso y por qué es eso? No, yo creo que, como dijeron acá, Japón tiene jugadores que tienen mucha experiencia en el seleccionado. Y nada, creo que analizando bien, analizamos todo el equipo y creo que es un equipo muy competitivo, con mucha velocidad. Y creo que va a ser un partido muy lindo y duro. Buenos días para todos. Lucio, bueno, te tocó alternar en este Mundial con Moroni. La semana, el partido pasado con Chile, habían cambiado todos los BACs. Y vos habías jugado y ahora volvés a la titularidad. O mejor, Chumantáñez en la titularidad. Quería saber cómo vivís esa competencia con Tute y cómo son los entrenamientos con él. No, tenemos una relación bárbara y los dos sabemos que quedamos en pos del equipo. Nada, si me toca a mí, sé que tengo todo su apoyo y si le toca a él, también tiene todo mi apoyo. Así que nada, lo vivimos sano, obviamente compitiendo porque los dos queremos jugar, pero sabiendo que es en pos del equipo. Muchas gracias a todos por haber venido. Gracias. Gracias por ver el video